La actualización acumulativa KB5031354 resuelve problemas de seguridad para NetFramework 3.5 y 4.8. Por lo tanto, si no puedes instalar esta importante actualización de seguridad, siga las instrucciones de este video y aprenda cómo resolver estos errores de actualización y descarga. Si este tutorial te ayuda, no olvides darle me gusta y suscribirte. Gracias por verlo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.